Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Sexto encuentro del Corapa, donde nos dan a conocer las áreas protegidas en Boyacá. Seguro te va a encantar esta bella y hermosa tierra de gente amable y trabajadora. A partir de las 6 de la tarde, este 7 de diciembre, el principio de Nobsa inaugura la iluminación navideña. La gobernación de Casanare con el propósito de seguir implementando procesos de conservación y preservación de especies nativas llaneras, en especial el caimán llanero, a través de la dirección técnica de medio ambiente, realizó junto a Cuerpo Rinoquía, la gobernación de Arauca y la fundación Palamarito, la liberación de 29 caimanes en la vereda Campo Alegre del municipio de Clavo Norte. La Asamblea de Boyacá, en acto especial, concedió e impulsó la condecoración Altares de la Patria, el engrado de oficial a la Banda Sinfónica Infantil de Nobsa. Faltan nueve días para que inicie el octavo Artesine Film Festival Tunja 2017, elegida nueva mesa directiva de la Asamblea de Boyacá. El doctor Germán Tiberio Ojeda Pedraza asume la presidencia para el primer semestre del año 2018. Se realizaron las elecciones atípicas en Yopal, Cazanare, dando como ganador a Leonardo Puentes, con 16.552 votos. Fue el candidato de la coalición del Partido Alianza Verde y el Polo Democrático, en cabeza de Clara López, Sergio Fajardo y Jorge Robledo. El nuevo alcalde es politólogo especialista en gestión regional y el desarrollo de la Universidad de los Andes. Se exagésimo segundo a Guinaldo Boyacense, del 16 al 22 de diciembre de 2017. El Consejo de Tunja con nueva mesa directiva. El nuevo presidente Héctor Sánchez nos habla de sus proyectos y lo que viene para el Consejo de Tunja en el año 2018. La Copa Cumbre de la TC2000 que se celebró en Paipa, el piloto boyacense Felipe González se corona campeón por segunda vez consecutiva. En su Renault Sandero número 88, con 117.200.000 pesos, más de 3.700 regalos fueron recaudados para niños de Boyacá de 10 municipios. La Gobernación de Casanare, a través de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, cumpliendo con la meta trazada en el Plan de Desarrollo Casanare con paso firme, de fomentar y apoyar el acceso a los bienes y servicios culturales, realiza el entrenamiento y aprendizaje de la población adulto mayor en el municipio de Acuazul. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Sexto encuentro del Corapa, donde nos dan a conocer las áreas protegidas en Boyacá. Además, a los habitantes que allí se encuentran, la corporación los capacita frente a la protección y cuidados del medio ambiente. Estamos conociendo un poco cuáles son los procesos de conservación a nivel local, acá en Boyacá, en el Consejo Regional de Áreas Protegidas. Hemos estado toda la mañana con el director de la corporación, con los diferentes actores institucionales y locales, conociendo las iniciativas. Un poco porque el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente han aprobado un proyecto que va a apoyar estos procesos de conservación a nivel local, tanto en el CIRAP nororientales como en el CIRAP orinoquía. Entonces, estamos un poco en un ejército de reconocimiento del terreno y organización y coordinación de actividades. Ahora estamos muy interesados en apoyar en los procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas a esta región, la implementación del plan de manejo y la formulación del mismo. Logramos que a nuestro departamento acudieran cerca de 64 reservas naturales de la sociedad civil de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Además de eso, profesionales de las siete corporaciones del sistema de andenes no orientales, el cual encabeza la Secretaría Técnica Parques Nacionales Naturales, las cuales son CAS, Corpo Boyacá, Corpo Chivor, CDMB, Corponor. Logramos que vinieran para realizar el cuarto comité técnico del sistema de andenes no orientales. La visión de estos espacios es generar conciencia y empezar a trabajar articulados, establecer acciones que permitan una gobernanza del territorio sobre los ecosistemas naturales y específicamente sobre las áreas protegidas. Y hoy culminamos con el sexto encuentro del Comité Regional de Áreas Protegidas, el cual es un espacio que desde el año 2010 establecimos como una estrategia de vinculación participativa, es decir, la gente que se encuentra dentro de las áreas protegidas o en esas zonas de influencia que son los líderes ambientales y que contribuyen a la articulación, fortalecimiento y gobernanza de las áreas protegidas del departamento de Boyacá y de esta manera lograr que la corporación y todo su territorio sea una región estratégica para la sostenibilidad. Han avanzado mucho en la declaratoria de diferentes categorías, en la vinculación de actores sociales para la conservación y en el desarrollo de mecanismos de planificación de las áreas. Yo quedo gratamente sorprendido y esperamos poder contribuir a lo que están haciendo tanto en el departamento como en toda la región. Acabamos de sacar precisamente desde WWF un informe que recopila cuál es el estado de los recursos naturales en el país, los ecosistemas, las presiones, está disponible para todos en la página web de WWF. Y si bien ha habido algún retroceso en temas de conservación, degradación de ecosistemas, también es cierto que temas como el de las áreas protegidas se vienen consolidando y nos dan, digamos, la esperanza y la posibilidad de poder hacer tareas más grandes para la conservación. Para nosotros pues es muy satisfactorio. Estamos llevando a cabo el sexto encuentro, son seis años seguidos, del CORAP. El CORAP es el Sistema Regional de Áreas Protegidas. Es decir, ustedes saben que la corporación ha venido consolidando las áreas protegidas de nuestra jurisdicción, pero las áreas protegidas tienen gente, tienen campesinos que la cuidan, que se dan la pela por estos ecosistemas. Y ellos son ese ejército aliado de la corporación autónoma a los que nosotros permanentemente los estamos capacitando, les damos su uniforme, les damos morral, les damos libretas, les damos algo de lo que ellos necesitan para hacer la cara de Corpo Boyacá allá en las áreas protegidas. Son las personas que denuncian cuando ven algún problema, son las personas que tienen el valor de decirle a su comunidad que no hagan tal o cual acción que puede ir en deterioro del agua o del área protegida. Pues cada año nos encontramos acá y efectivamente no solamente están ellos, que son esos líderes comunitarios tan valiosos, sino que nos vienen a visitar de siete corporaciones autónomas que quieren copiar este esquema de nuestro sistema regional de áreas protegidas. Pero también está aquí presente el Banco Interamericano de Desarrollo y otro banco como es el WWF que desarrolla estudios muy importantes, es de las entidades más importantes en materia de estudios e inversiones en biodiversidad y en áreas protegidas. Así que de esta manera estamos logrando un gran sueño y es consolidar y proteger las áreas estratégicas, los ecosistemas estratégicos de Boyacá para el bienestar y uso nuestro y de las futuras generaciones. En Corpo Boyacá se realizó el sexto encuentro del Comité Regional de las Áreas Protegidas, un importante espacio para el intercambio de saberes relacionados con la protección y la conservación de las áreas protegidas de los Andes nororientales. Al evento asistieron 64 representantes de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil de los Departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca, quienes trabajaron en procesos de capacitación e intercambio de experiencias. Este encuentro lo que rescato fue el conocer saberes de diferentes experiencias porque es como también mi trabajo en la reserva de conectar la montaña con todo este conocimiento y sabiduría ancestral. En toda esa parte me pareció fabulosa la cantidad de testimonios y cosas que escuchamos de cómo están trabajando en sus reservas con este conocimiento ancestral. Esta es la primera estrategia de vinculación participativa de las comunidades y actores sociales que entienden que la conservación de los ecosistemas es posible a partir de la declaratoria y administración de las áreas protegidas. El Corab es la gente que vive en las áreas protegidas o vive cerca de las áreas protegidas que toda la vida han estado pendientes cuidando estas áreas, denunciando atropellos. Nos reunimos acá anualmente para entregarles información, para resaltar su papel, para capacitarlos y en estas ocasiones también vienen muchas entidades, nos acompañan siete corporaciones autónomas regionales que vienen a observar nuestro sistema regional de áreas protegidas porque quieren hacer cosas similares en su territorio. Entre las entidades participantes estuvieron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Red Natu, Instituto Bonn Humboldt, Fundación WWF, Parques Nacionales de Colombia, Corpo Boyacá, Corpo Chivor, Corpo Guavio, CDMB, CAS Santander y la CAR Cundinamarca. Corpo Boyacá seguirá capacitando a los miembros del Sistema Regional de las Áreas Protegidas IRAP con elementos que permitan ampliar la participación de otras personas que trabajan por nuestros ecosistemas en el territorio. Hasta pronto. Cápsula Informativa, Corpo Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Música 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 16.000 millones de pesos Para el 6 8 5 Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá Y prepárate para compartir grandes premios ¡Juégalo! Porque lo extraordinario de la Navidad es compartir Reduzcamos los índices de accidentalidad Nunca cruce en forma diagonal o en curvas Cruce siempre por la cebra Use indumentaria reflectante en la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón hagamos nuestra ruta ¡Salvemos vidas en la vía! Una campaña de... Que en la vía de Boyacá es crear un futuro avión ¡Ayuda! ¡Ayuda! Reduzcamos los índices de accidentalidad Nunca cruce en forma diagonal o en curvas Solo tienes que hacer tus compras en diciembre Reclamar tu bono Diligenciarlo con tus datos personales Y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018 En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento Creemos en Boyacá Gobernación de Boyacá Cámara de Comercio de Tunja TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Seguro te va a encantar Esta bella y hermosa tierra de gente amable y trabajadora Ministro de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas Nos invita a disfrutar Boyacá es para vivirla Aprovechemos esta temporada para hacer deporte y conocer a Boyacá Es un recorrido de una cantidad de sitios Esta mañana estuvimos en Villa de Leyva Hay muchos colombianos que no conocen a Villa de Leyva Nosotros porque estamos en Bogotá Estamos relativamente cerca Pero es un sitio lindo para que venga la gente de la costa La gente de Cali La gente del sur del país La gente del eje cafetero Villa de Leyva que todos conocemos Un sitio fantástico Un municipio que tiene Está quieto como era en la colonia Pero hay que seguir de Villa de Leyva para acá Hacia Nobsa Y aquí estamos en Punta Larga Y en particular estamos en el viñedo De Punta Larga Es una parada turística muy linda Para conocer la cultura del vino Para probar un buen vino hecho en Colombia Hecho en Colombia En mi opinión Sumamente importante para el desarrollo turístico regional De todos los sectores de actividad Hay que volver a Tunja A conocer las iglesias coloniales de Tunja Después pasa por Paipa Hay que parar A conocer Pues no solo la belleza De las Naturales Sino también Las termales A probar ese gran queso Después seguimos acá Hasta Punta Larga Acá tenemos el viñedo Tenemos la cultura Vitícola La cooperativa Que recoge las uvas De muchos De los cultivadores En las inmediaciones Y aquí vamos hacia Nobsa Que es otra de esas grandes joyas Turísticas que tiene Colombia Allá mostraremos El atractivo Para que muchos colombianos Se animen Hagan esta ruta La recorran Colombianos de todas las regiones Del sur del país De la costa Del eje cafetero Este es uno de los lugares Más encantadores Mágicos Que tiene nuestro país Mire por ejemplo Simplemente este valle Aquí en Nobsa Que belleza El verde de Boyacá Y también para recorrer Todos nuestros monumentos Y símbolos patrios De la independencia Justamente ahora Que estamos a dos años De celebrar el Bicentenario Recorramos a Colombia Recorramos estas rutas Este es un país Maravilloso Que ahora lo podemos conocer mejor En seguridad En paz Con tranquilidad Protegidos por nuestra Policía Nacional Que hace un trabajo Impresionante Que le ayuda al turista Que le orienta Que le protege De manera que es el momento De conocer a nuestro país Y sobre todo De llenarnos de orgullo De ser colombianos Porque tenemos un país Maravilloso Y un país Que ahora Podemos aprovechar En toda su plenitud Porque antes teníamos Restricciones El conflicto Fue un freno de mano Nos obstaculizó Y no nos permitía conocer Recorrer Ahora eso es lo que Tenemos que aprovechar El mundo entero Va a venir a conocer A Colombia Conozcámoslo nosotros Los colombianos primero El propósito Es un programa Que tiene el gobierno nacional Para impulsar el turismo En esta época Que una campaña Que se denomina Seguro te va a encantar Donde se escogió A Nauza Como municipio Sede Para hacer el lanzamiento De esta campaña Que se supone Está haciéndose En todas las regiones Del país Y bueno Tuvimos la presencia Del doctor Mauricio Cárdenas Quien No solamente Hizo este ejercicio Sino que también Nos acompañó En diferentes actividades Tenemos la vía principal Del municipio Que es muy comercial Donde están concentradas Todo el tema artesanal Del municipio De Nauza Y que Frente a la cual Tenemos el propósito De adecuarla De mejorarla De maquillarla Para que quede Muy agradable A todos los turistas Que nos visitan Acá en el municipio Con el fin De mantener El estatus sanitario Del departamento La gobernación De Casanare Invita a todos Los ganaderos Casanareños A participar Activamente Del segundo ciclo De vacunación Contra fiebre Actosa Y brucelosis Bovina Queremos hacer Una invitación Y motivar A nuestros ganaderos A que sigamos Trabajando Porque día a día Podamos mejorar El estatus sanitario Obviamente Invitándolos A este segundo ciclo De vacunación Contra actosa Que es a partir Del 27 de octubre Hasta el 10 de diciembre Invitarlos A que vacunemos En la totalidad Todos nuestros ganados A que exijamos El registro Único De vacunación A que verifiquemos Que los datos Que están puestos En este registro Estén bien diligenciados Que estén completos Estamos trabajando Mancomunadamente Y hoy hago Un reconocimiento Especial A todos los ganaderos Que se han vinculado En entender La importancia De la parte sanitaria De esta cadena Tan importante Porque es la cadena Más importante Aquí en el departamento La gobernación De Casanare Con el propósito De seguir fortaleciendo La cadena ganadera Del departamento Viene desarrollando El proyecto De mejoramiento genético Mediante transferencia De embriones Una meta importante 550 embriones Nacidos Vivos Que se entregan A la comunidad Ganadera Del departamento En este momento La gobernación Ha venido avanzando Significativamente Hemos entregado Más de 350 Embriones Para mejorar Genéticamente Nuestras ganaderías Con razas No solamente Especializadas Sino especializadas En diferentes líneas Ahí tenemos Dos ejemplares Nelore Que ya llevan Aquí en la finca Cerca de año y medio Y van a ser parte En el caso del macho De la batería De toros Para monta directa Razas importantes Como lo es Charolet Como lo es Cimental Brahman rojo Brahman blanco Blanco orejinegro Estas razas Nos van a dar La oportunidad De darle Ese empuje genético Que necesita Nuestra ganadería De igual manera Tenemos Razas importantes En todo lo que Tiene que ver Con el doble propósito Como lo es Esta raza Gir Que es una raza Que también le da Un potencial importante A nuestra ganadería Cebuina TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social A partir de las 6 de la tarde Este 7 de diciembre El principio de Nobsa Inaugura la iluminación Navideña Vivamos con alegría La Navidad Boyacá lleva en su sangre La celebración De esta hermosa época Y se caracteriza Por los escenarios navideños Sin igual Desde hace varios años Nobsa Sorprende con su pesebre Temático Con un alumbrado Que lo convierte En una especie De pueblo de cristal La secretaria de cultura Y el alcalde de Nobsa Nos hace una invitación Para que los boyacenses Visitemos este gran municipio En estas festividades Nosotros ya tenemos Una tradición De aproximadamente 17 años Haciendo pesebres En el municipio De Nobsa Es digamos Una de las actividades Que jalonó Todo el turismo En la región Y hoy Tenemos muchas Posibilidades Para los turistas En floresta En corrales En busbanzá Y en toda la región Y luego Nosotros Continuamos Con nuestra tradición Vamos a inaugurar El pesebre El día 7 de diciembre Día de las velitas Y el propósito Es pues Primero dar inicio A la temporada navideña Segundo Digamos Desarrollar Las actividades Principales Que va a tener El municipio Durante todo el mes De diciembre Y parte del mes De enero Para atender A los turistas Que los visitan Que son pues Una gran cantidad Por eso Estamos esforzándonos Para hacer La cosa Lo mejor posible De manera que la gente Que nos visite Pues se sienta Primero sorprendida Con lo que estamos haciendo Y segundo Se sienta bien atendida Bueno, sí Muchas gracias Además a ustedes Por permitirnos Esta oportunidad Y bueno Bienvenidos A decirle A todos los paisanos A todos los colombianos A todos los boyacenses A toda la gente Del exterior Que nos Que ojalá Nos visiten Que Noxa Como siempre Tiene una tradición En tal sentido Nosotros sabemos Cómo tratar A los turistas Cómo atenderlos Y por eso esperamos Que este año Nos visiten muchísimo Que se maravillen Con el pesebre Con todas las luces Que tenemos En nuestro parque principal La plazoleta artesanal Y algunas otras actividades Que tienen como único propósito Atenderlos Y que se sientan bien En nuestro municipio Bueno Nosotros ya Tenemos preparada Toda la iluminación Del municipio Del parque central Y de las principales calles Tenemos el pesebre Que lo están instalando Lo terminan de instalar Este se inaugura El 7 de diciembre Se apertura para la gente Para que lo conozcan Y este día Tenemos pues la inauguración Donde tenemos Juegos artificiales Tendremos música Tendremos la participación De los niños De la sinfónica Los niños del ballet Las niñas del ballet De la escuela Formación deportiva Del municipio Y durante los días De novena Que en Noxa Se realizan Del día Del 15 Al 23 de diciembre Tendremos Tendremos A todas las escuelas De formación cultural Mostrándole A todos los que nos acompañan Durante estas fechas A que conozcan De toda la cultura Del municipio Donde estarán Los grupos de danza Los grupos de música Los grupos de pintura Artes plásticas En fin Pues tenemos una serie De programación Para toda la época De sembrina Yo le hago una invitación Muy especial A todos los boyacienes Y a todas las personas Que nos ven en este momento Para que nos acompañen A partir del 7 de diciembre Al municipio de Noxa Donde tendremos preparado Para ustedes No solamente El parque central iluminado Sino tendremos Un pesebre Que va a ser novedoso Donde es una nueva temática Donde queremos impulsar Otro estilo de pesebres Ya que nosotros Somos pioneros En los pesebres Entonces queremos Mostrarles lo mejor Del talento noxano A través de nuestros pesebres La gobernación de Cazanare Con el propósito De seguir implementando Procesos de conservación Y preservación De especies nativas llaneras En especial El caimán llanero A través de la dirección Técnica de Medio Ambiente Realizó junto a Cuerpo Orinoquía La gobernación de Arauca Y la fundación Palamarito La liberación De 29 caimanes En la vereda Campo Alegre Del municipio Del lago norte Los ejemplares liberados Hacen parte del proceso De incubación Y protección Que se realiza En el parque Huicirare Ubicado en el municipio De Uruguay Y son liberados En el río Cravo Norte Puesto que en sus playas Fueron recogidos Los huevos Para su posterior Incubación En Huicirare TV Noticias Boyacá y Cazanare Un noticiero Con sentido social La asamblea De Boyacá En acto especial Concedió Y impulsó La condecoración Altares de la patria En el grado De oficial A la banda Sinfónica infantil De Nobsa Al igual Que al maestro Quilistian Malagón Tensa Como director Por su gran representación Nacional e internacional Elevantó el prestigio Y grandeza De Boyacá Y de sus gentes De acuerdo a la proposición Presentada Por el diputado David Felipe Castillo Recibió este monaje La doctora Adriana Granados Becerra Acompañada De la banda Sinfónica Siempre con el respaldo De la administración Municipal Que ha crecido E impulsado Estos talentos A través de las escuelas De formación Un honor más Para esta banda Y todo su equipo Que a lo largo De su trayectoria Ha enaltecido El nombre De Nobsa De su trabajo Y su disciplina Esto es muy gratificante Y nos sentimos muy honrados Que la asamblea departamental Nos haya hecho Esta combinación A estos niños Que llevan en un proceso De cuatro años Trabajando En una disciplina Bastante importante Que le reconozcan El desarrollo Que han tenido Y todos los premios Que han recibido A nivel nacional Y internacional Que fue el del NERPEL Péxica Realmente la administración Municipal Está muy enfocada En todo el desarrollo Cultural del municipio Donde le estamos llegando A aproximadamente A más de dos mil niños Y creemos Y somos unos convencidos Como lo ha dicho El señor alcalde Que a través de la cultura Formamos grandes seres humanos Y grandes personas A través de la cultura La administración municipal Va a seguir enfocando Y va a ir reforzando Año tras año Las diferentes modalidades De escuelas De formación cultural Que en este momento Tenemos 33 Pero pues vamos a ir Impulsando Y promoviendo Cada una de ellas Bueno yo quiero Un agradecimiento Muy especial Al diputado David Castillo Quien ha sido El promotor De esta De esta condecoración Y a toda la asamblea Departamental Por este reconocimiento Para los niños De la sinfónica infantil De Inopsa Están reconociendo Están reconociendo El trabajo que nosotros hacemos Porque lo hacemos Con mucho esfuerzo Sobre todo A la inversión Que hace la administración Municipal Y a toda la cantidad De tiempo Que estos niños Tienen que ocupar Para que Digamos Sus instrumentos Suenen muy bien Entonces pues yo estoy Muy contento Y muy agradecido Con esta distinción Gracias a la alcaldía De Inopsa Nosotros tenemos Estamos funcionando Ellos nos aportan El 100% Ellos aportan Todo lo instrumental Todos los accesorios Instrumentos Cañas Boquillas Y además Tienen un sistema Tenemos un sistema De Digamos De formación En instrumentos Específicos Nosotros tenemos Digamos La fortuna De tener Profesores Para cada instrumento Y además Coordinación Director asistente Bueno Digamos Hay una infraestructura Bien organizada Para que Digamos La banda Funcione bien O sea que La alcaldía El 100% En este momento La gobernación Nos está Acompañando Con algunos Procesos Sobre todo Nos apoya Con la representación Cuando tenemos Que representar Al país Nos apoya Con transportes Y todo esto Pero pues Hasta ahora El 100% De la administración Municipal Faltan 9 días Para que inicie El octavo Arte Cine Film Festival Tunja 2017 Les invitamos A ver nuestra programación Está cargado No solo De talleres Conversatorios Y masterclass Para los realizadores De cines boyacense Sino también De muestras regionales Departamentales Y nacionales Con conversatorios Con grandes directores No se lo pueden perder Un programa De alto nivel Para todo el público Esta es la programación Oficial Queremos invitar A toda la población Boyacense A esta octava versión Del Arte Cine Film Festival El evento Más importante De todo el departamento De Boyacá Donde vamos a traer Grandes invitados De talla nacional E internacional Internacionales Viene Andrew Tucker Y Brian Moser Asimismo Vienen Estamos trabajando Con el Ministerio De Cultura Vamos a dar Dos talleres Muy importantes Para lo que es El tema Consecución De recursos Para aquellos proyectos Cinematográficos Que se desarrollen Desde nuestro departamento Como es El taller De socialización De estímulos Para obras Cinematográficas Directamente Por Cindy López Apoyo jurídico De la dirección De cinematografía Del Ministerio De Cultura Así como también Viene Marina Arango Ella es la encargada Ella es la encargada Y la coordinadora De lo que es Patrimonio Fílmico Y precisamente Ella va a dar El taller De patrimonio Fílmico En lo que es Becas Precisamente Para rescatar Todos estos Trabajos audiovisuales Que no solo Lo han realizado Cineastas Sino también Todos ustedes En el gremio De prensa Que hace parte De la memoria Histórica De la región Asimismo Viene Rafa Tún Que el cual Va a dar Un masterclass Conversatorio De los trabajos Que hemos realizado Con Linkin Park Con Bruno Mars Y con Pink Y el último videoclip Que se realizó Para la Liga de la Justicia La película Que está en estos momentos En cartelera El videoclip oficial Los efectos especiales Los realizó Precisamente Rafael Pérez Más conocido Como Rafa Tún Él es un tujano Y va a estar aquí Dando un taller Totalmente gratuito Viene Fabio Nichols De la empresa N-Audio Él es el único Ingeniero de sonido Certificado por Avid Para manejar Las herramientas De audio Como son Pro Tools Hay que recordar Que Pro Tools Es la herramienta Más utilizada A nivel mundial Para realizar Postproducción Y producción De audio De alto nivel Este taller Totalmente gratuito Y así mismo Vamos a hacer La premiación De los mejores cortos Rodados en nuestro departamento La única condición Puede haberlo rodado Un inglés Un chino Un japonés Pero si fue rodado En Boyacá Tiene entrada En nuestro festival Se va a hacer la premiación Precisamente El cojín del saque Este cojín del saque Va a tener una premiación De 9 millones de pesos Y se les va a entregar La estatuilla La primera estatuilla De cojín del saque TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Reduzcamos los índices De accidentalidad Nunca cruce En forma diagonal O en curvas Cruce siempre Por la cebra Use indumentaria Reflectante En la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón Hagamos nuestra ruta Salvemos vidas En la vía Una campaña de En Boyacá Es crear cultura Viagú En la noche No sé ¡No se vean oscura! No sé ¡Vamos a ver! 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 16.000 millones de pesos para el 6 8 5 Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios Juegalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir Este año yo sí compro en mi ciudad Soy Boyacá llega cargado de premios Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción Solo tienes que hacer tus compras en diciembre Reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018 Yo sí compro en mi ciudad Porque mi ciudad es... En alianza con la Secretaría de Productividad y Gestión de Conocimiento Creemos en Boyacá Gobernación de Boyacá Cámara de Comercio de Tunja Te esperamos en Boyacá Porque Boyacá es para vivirla La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua Llevándonos a situaciones de represamiento desbordamientos e inundaciones afectando a nuestra comunidad Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos Nunca tenemos conciencia con el agüita Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias Todos somos parte de la solución TV Noticias Boyacá y Cazanare Un noticiero con sentido social Elegida nueva mesa directiva de la Asamblea de Boyacá El doctor Gemaltiverio Ojeda Pedraza asume la presidencia para el primer semestre del año 2018 Cordial saludo para todos los televidentes las personas que nos escuchan para todos los medios de comunicación Muchísimas gracias, gracias Gracias a todos ustedes Gracias a los boyacenses Gracias a los duitamenses Gracias a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy Agradecerle primero a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar asumiendo el tema de la presidencia para la Asamblea del Departamento de Boyacá A mi padre, a mi madre por estar aquí a mis hijos por acompañarme a todos y cada uno de mis familiares a todos mis amigos a todas las personas de la Asamblea del Departamento de Boyacá Muchísimas gracias, gracias Estamos asumiendo este reto Es un reto que le queremos comenzar a dar avance en lo que es la Asamblea del Departamento de Boyacá No es nada fácil, pero lo más importante Confiando en la voluntad de Dios Confiando en todos y cada uno de ustedes Vamos a salir adelante Mil y mil gracias Mil y mil gracias a todos los que estuvieron hasta estas horas Gracias a ustedes, miembros De todos los medios de comunicación Porque gracias a ustedes podemos llegar a difundir este nuevo aspecto en la Asamblea del Departamento de Boyacá Nosotros comenzamos sesiones extraordinarias a partir del primero de diciembre No significa que tenemos que esperar hasta el primero de enero Vamos a estar desde el primero de diciembre trabajando hasta el 31 de diciembre Entonces vamos a estar avanzando Son muchísimos los proyectos que ahorita vienen en sesiones extraordinarias Vienen más de 10 proyectos de ordenanza Toda vez que venimos con un cúmulo de trabajo que no pudimos sacar en sesiones ordinarias Y vamos para sesiones extraordinarias Y de igual manera en el segundo semestre del año En el primer semestre del año vamos a estar con el desarrollo de unas políticas que comiencen a desarrollar una Asamblea del Departamento que tenga una capacidad de afrontar lo que se viene Primero, lo que es Senado y Cámara Tener un marketing político definido para la nueva generación de personas que quieran participar en el desarrollo de las actividades de nuestro departamento y de nuestra nación Entonces vamos a estar desde ese punto de vista haciendo seminarios Vamos a estar aquí desde la Asamblea del Departamento de Boyacá Queremos decirles a todos y cada uno de ustedes que a partir de este diciembre a partir del primero vamos a sacar el proyecto de la Asamblea del Departamento de Boyacá en el cual vamos a participar a decirles a todos y cada uno de los municipios y de los barrios de los 123 municipios que vamos a abrir una convocatoria para que en sus cuadras y en sus barrios lleguen a mejorar la mejor cuadra el mejor barrio que esté decorado le vamos a dar por parte de la Asamblea del Departamento de Boyacá una orquesta Es la primera vez que vamos a hacer este concurso a nivel de la Asamblea del Departamento de Boyacá pero que también le queremos llegar a decir a los 123 municipios que Boyacá en esta época de sembrina tiene que ser el mejor pesebre de todo el territorio colombiano y que de esa manera nosotros como Asamblea del Departamento de Boyacá también lo estamos desarrollando TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social Ganamos la Alcaldía de Yopal Mil gracias a toda la gente de Casanare, de Yopal que venció el miedo, venció el escepticismo entendió que es con el poder de su voto libre como se derrota la corrupción Un abrazo enorme para Leonardo Puentes nuevo alcalde de Yopal Un orgullo verde, concejal, profesional, valiente, decente Es así, con gente como Leonardo como vamos a transformar a Yopal, a Casanare y a todo Colombia Mil gracias a toda la gente de Yopal Mil felicitaciones a Casanare Gracias a Jorge Enrique Robledo a Sergio Fajardo a todos los amigos del Polo y de Compromiso que creyeron en Leonardo y apoyaron su campaña Es así, es con acciones Nos llegó la hora Vamos a ganar Se realizaron las elecciones atípicas en Yopal, Casanare dando como ganador a Leonardo Puentes con 16.552 votos Fue el candidato de la coalición del Partido Alianza Verde y el Polo Democrático En cabeza de Clara López, Sergio Fajardo y Jorge Robledo El don alcalde es politólogo especialista en gestión regional del desarrollo de la Universidad de los Andes Yopaleños, el gran día llegó Es el momento de manifestarnos cívicamente Demostrarle a Yopal que con dignidad se puede llegar mucho más lejos Demostrar a este país que Yopal es mucho más que escándalo Que mal o manejo Somos la tierra más hermosa de Colombia Y hoy lo vamos a demostrar Vamos a dar una gran muestra de dignidad Vamos a hacer historia desde acá, desde el oriente colombiano Quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando A creer, a acercarse, a creer en Yopal Hoy vamos a demostrarle al mundo que Yopal Si tiene arreglo Muchachos ¡A no perdáis el hijo! TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social 62º Aguinaldo Boyacense Del 16 al 22 de diciembre de 2017 La Fiesta Grande de Tunga para Colombia Tunga en equipo lo invita a conocer la programación oficial De la Fiesta Grande de Tunga para Colombia Desde siempre creo que para el país entero Es un ejemplo lo que se hace con el Aguinaldo Boyacense No solamente por la nómina de artistas que siempre se logran Por el honor para uno como artista De estar presente en esa nómina también Sino todo lo que gira alrededor del Aguinaldo Boyacense La unión de la familia La unión de todos los pueblos aledaños La unión del talento local Todo esto que se hace en función de los niños Eso precisamente de lo que se trata De darle un Aguinaldo Un regalo a los niños de Tunga Eso creo que debe ser ejemplo para todo el país Y para nosotras, bueno Qué más delicia que estar el 20 de diciembre cantando con ustedes Soy muy feliz de estar acá con la familia Yoki Barrios Con mi banda representando el hip hop colombiano En el Aguinaldo Boyacense Este evento para nosotros es como un triunfo Porque hemos luchado mucho para estar acá Es como por un lado y segundo pues Este tipo de eventos hay que apoyarlos Porque de todas maneras Así el país esté como esté y pasen tantas cosas Creo que es importante tener espacios de diversión De encuentro, de encuentro, de arte Donde podamos entender que el arte es una herramienta de construcción y de unión Feliz de estar en Tunga De paso a visitar a un tío Y saludar a toda la gente de Maripi Porque de allá es mi familia Entonces aprovecho pues para mandar el saludo Nosotros estamos haciendo una fusión de hip hop colombiano Como volviendo a nuestras raíces Lo que escuchábamos cuando éramos niños Fusionando toda esa música con el hip hop Entonces nada Vamos a traer sabor El sabor de los barrios Y vamos a traer Buena música Calentura A Tunga Vamos a calentar la plaza A calentar Tunga Como dicen Tunga, tierra fría Pero de corazones cálidos papá Y vamos a darle fuego duro Hemos tenido la oportunidad de cerrar Feria de Manizales De estar en Altavoz Medellín De ser la mejor banda de hip hop colombiano del 2016 Nominados a tres premios shock Ganadores de mejor canción de hip hop este año Con la canción madre Somos una banda que le está dando Y sobre todo que viene esa que bailemos Gocemos y sobre todo entendamos Que el arte es una herramienta de transformación Y que tiene que haber más amor en el parche El Consejo de Tunga Con nueva mesa directiva El nuevo presidente Héctor Sánchez Nos habla de sus proyectos Y lo que viene para el Consejo de Tunga En el año 2018 Pues seguir realizando el control político De manera estricta De manera continua Fortalecer el trabajo con comunidades Salir a los barrios Seguir visitando las obras El año entrante Pues posiblemente Si es lo voluntario Se van a entregar obras importantes En la ciudad Y la idea es seguir acompañando A las comunidades Haciendo seguimiento a las obras Yendo a los sectores Poder descentralizar un poco más La labor del Consejo Básicamente eso es lo principal Para el 2018 como reto Hay que De acuerdo a las bancadas Establecer esas preguntas Para cada uno de los secretarios Y establecer Cuáles son los temas principales En los cuales Se van a abordar Esos controles políticos Que pues En Tunja Sigue siendo recurrente El tema de la movilidad Que hay que seguir trabajando Por ello El tema de la discapacidad El tema social Sigue siendo una prioridad Para nosotros Todo lo que tiene que ver Con comisarías de familia El trabajo por las comunidades En lo que tiene que ver Con el sector de los tenderos Que aunque de una u otra manera No es resorte directa del Consejo Dentro del control político Podemos mediar Y podemos generar Una labor bien interesante Para que socialmente Exista una disminución De pronto de ese impacto Que se está teniendo Por las normas A nivel nacional Y pues de una u otra manera Por alguna De pronto malos manejos Que se vienen dando O malas prácticas Digamos de algunos sectores O algunos tenderos De la ciudad Pero que en términos generales La mayoría de los tenderos Están comprometidos Con el tema Según lo que nos han manifestado En sesiones del Consejo Yo le he pedido a los tenderos Por ejemplo Que se asocien Que es uno de los temas También álgidos en estos días Es importante que tengan voceros Y que participen De las mesas de trabajo Y a todos los demás sectores De las demás comunidades Todos los problemas sociales Que tenemos en Tunja También decirle a la gente Que van a contar Con un consejo abierto También a la comunidad Pero también que va a estar Pues pendiente No solo de que ustedes Se organicen como comunidad Sino de que nosotros Podamos transmitir Todas las inquietudes A la administración municipal Y pues que se puedan generar Los cambios pertinentes TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Reduzcamos los índices De accidentalidad Nunca cruce en forma diagonal O en curvas Cruce siempre por la cebra Use indumentaria reflectante En la noche Esté siempre alerta Con cerebro y corazón Hagamos nuestra ruta Salvemos vidas en la vía Una campaña de Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Donочь en lanim Tenemos Bajajajajajaja Cukul Cukul 16.000 millones de pesos para el 6 8 5 Convierte en realidad tus deseos con el sorteo extraordinario de Boyacá y prepárate para compartir grandes premios Juegalo, porque lo extraordinario de la Navidad es compartir Te esperamos en Boyacá porque Boyacá es para vivirla Este año yo si compro en mi ciudad Soy Boyacá llega cargado de premios Entregaremos más de 50 premios entre motos y bicicletas en Tunja y los municipios de nuestra jurisdicción Solo tienes que hacer tus compras en diciembre Reclamar tu bono, diligenciarlo con tus datos personales y depositarlo en los buzones identificados con la imagen de la campaña Sortearemos los premios el 5 de enero de 2018 Bienvenidos a deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá La Copa Cumbres de la TC2000 que se celebró en Paipa El piloto boyacense Felipe González se corona campeón por segunda vez consecutiva en su Renault Sandero número 88 Bueno, la Copa Cumbres es un campeonato nacional que ha venido haciendo el TC2000 colombiano Se ha generado en los municipios de todo el país y ya lleva cuatro años ejerciendo este campeonato El campeonato se ha realizado en los municipios de Colombia Se ha realizado en Gámeza, arrancamos en Gámeza Seguimos en Firavitova, pasamos a Paipa y también cogimos a Napoima Pues es un campeonato que hace el TC2000 colombiano Es un campeonato que se ha generado más que todo en el país colombiano y con apoyo de pilotos extranjeros y pilotos colombianos también de todo el país Nosotros tuvimos bastantes patrocinadores este año Tuvimos unos grandes apoyos de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja También tuvimos a Indeportes Boyacá que nos ha venido colaborando a lo largo del año La industria licorera de Boyacá también ha estado con nosotros muy firmemente También tenemos a Alink, una empresa de constructor También tenemos a la Cámara de Comercio de Tunja Tenemos a la Ladrillera Fénix Tenemos a Luberllantas S.A. Tenemos a Sendisen, Centro de Diagnóstico para Carros Hemos tenido también el apoyo de la Alcaldía de Firavitova También hemos tenido el apoyo de Suncol Energy Que es la nueva empresa de energías renovables Y pues entre otros que de pronto se nos queda alguno por fuera Pero gracias a Dios hemos tenido bueno Agradeciendo a los medios que han venido apoyándonos también A Chido Noticias y a TV y Boyacá y Casanare Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá Con 117.200.000 pesos Más de 3.700 regalos Fueron recaudados para niños de Boyacá de 10 municipios Bueno, absolutamente felices porque una vez más Por segunda vez consecutiva Sobrepasamos la meta que nos habíamos trazado para este año Te quiero dar reportes finales Sandra, tenemos en dinero 117.200.000 pesos Y en regalos en especie recibidos durante toda la jornada 3.700 regalos Este dinero se convierte en regalos Con un valor aproximado de 9.000 a 10.000 pesos Que es el regalo que la gestora compra para que sea realmente importante para los niños Así que tenemos un total de 16.420 regalos Teniendo en cuenta que comenzamos hace dos semanas Con una meta propuesta por supuesto por el señor gobernador Que nos desafió a subirla respecto a la cumplida del año pasado Teníamos la meta de 15.000 regalos Acabamos de sobrepasarla a 16.420 Vamos a estar, como lo avisé durante todo el día En municipios muy distantes del departamento Tenemos municipios en la provincia de La Libertad Como Pajarito y Paya El corregimiento de Morcote específicamente Al cual el señor gobernador nos instruyó ir Porque en una de sus visitas encontró Mucha necesidad en la población infantil Y prometió que iríamos en este diciembre Tenemos en el norte a La Uita y Boavita Tenemos en Lengupada San Eduardo Tenemos en Sugamuxia, Tópaga, Figravitoba Y una vereda de Sogamoso Y tenemos a Genesano también en Márquez Y un par de municipios por definir Que no hemos terminado Porque algunos alcaldes ya habían comprado sus regalos Así que quedaron unos cupitos libres Y con esto de que la meta se sobrepasó Pues seguramente que vamos a poder ir A un par de municipios más El objetivo es llevarle regalos A absolutamente todos los niños De cada uno de esos municipios mencionados Que en aproximadamente son de mil a mil doscientos O mil quinientos por municipio Vamos a exigir a los alcaldes Y a las gestoras sociales Como correspondencia A llevar la campaña totalmente Gestionada por esta campaña Semillas de Alegría Que traigan todos los niños de las veredas De los sectores rurales del municipio Y que todos sean congregados en un solo punto Para que los niños lleguen A todos los niños de los campos boyacenses En estos municipios Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerden que esta sección Es con el auspicio de la Lotería de Boyacá La gobernación de Casanare A través de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo Cumpliendo con la meta trazada En el Plan de Desarrollo Casanare Con paso firme De fomentar y apoyar El acceso a los bienes y servicios culturales Realiza el entrenamiento y aprendizaje En la población adulto mayor En el municipio de Acuazul A través de los procesos De formación artística En Cuatro, Maracas y Baile Que tuvieron su acto de clausura En la granja del adulto mayor TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Transmitido TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerden encontrarnos en las redes sociales Como TV Noticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacacazanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Sexto encuentro del Corapa Donde nos dan a conocer Las áreas protegidas en Boyacá Seguro te va a encantar Esta bella y hermosa tierra De gente amable y trabajadora A partir de las 6 de la tarde Este 7 de diciembre El municipio de Nobsa Inaugura la iluminación navideña La gobernación de Casanare Con el propósito de seguir Implementando procesos de conservación Y preservación de especies nativas llaneras En especial el caimán llanero A través de la dirección técnica De medio ambiente Realizó junto a Corpo Enoquía La gobernación de Arauca Y la fundación Palamarito La liberación de 29 caimanes En la vereda Campo Alegre Del municipio del Clavo Norte La asamblea de Boyacá En acto especial Concedió e impulsó La condecoración Altares de la patria En el grado de oficial A la banda sinfónica infantil de Nobsa Faltan 9 días Para que inicie el octavo Artesine Film Festival Tunja 2017 Elegida nueva mesa directiva De la asamblea de Boyacá El doctor Germán Tiberio Ojeda Pedraza Asume la presidencia Para el primer semestre del año 2018 Se realizaron las elecciones atípicas En Yopal, Casanare Dando como ganador A Leonardo Puentes Con 16.552 votos Fue el candidato De la coalición Del partido Alianza Verde Y el polo democrático En cabeza de Clara López Sergio Fajardo Y Jorge Robledo El don Alcalde Es politólogo Especialista en gestión regional Del desarrollo De la Universidad de los Andes 62. Aguinaldo Boyacense Del 16 al 22 de diciembre de 2017 El consejo de Tunja Con nueva mesa directiva El nuevo presidente Héctor Sánchez Nos habla de sus proyectos Y lo que viene para el consejo de Tunja En el año 2018 La copa cumbres de la TC2000 Que se celebró en Paipa El piloto boyacense Felipe González Se corona campeón Por segunda vez consecutiva En su Renault Sandero Número 88 Con 117.200.000 pesos Más de 3.700 regalos Fueron recaudados Para niños de Boyacá De 10 municipios La gobernación de Casanare A través de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo Cumpliendo con la meta Trazada en el Plan de Desarrollo Casanare con paso firme De fomentar y apoyar El acceso a los bienes Y servicios culturales Realiza el entrenamiento Y aprendizaje De la población adulto mayor En el municipio de Acuazul TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social